qué tal plebada aquí le vamos a iniciar un nuevo vídeo este vídeo en qué consiste pues que miren falta pintar todas estas paredes pintar esta como pueden ver este carro está en el sol la cheroqui le pega el sol no hay malla sombra entonces mandamos a hacer una malla sombra vamos a pintar las paredes vamos a poner la malla sombra la manda hacer a las medidas así en forma de l es un día que les quiero mostrar aquí lo que vamos a hacer el día de hoy la neta entonces mi compadre trae muchas ganas de trabajar cuál entonces como les decía ahorita vamos a hacer unas modificaciones aquí en este pedazo ya que pues ya hace falta son necesarias porque los carros están en el sol entonces la malla sombra acá está miren el carro como pueden ver este tal el solazo a mi papá le gusta mucho estar acostado a la vaca saca los carros para el sol del otro modo y una de las cosas que hay gente que en el rancho no duran las paredes limpias porque hay mucho polvo esta m entonces les voy a mostrar todo el proceso de hoy y lo que vamos a hacer y para la pintura hay que darle entonces no vamos a pegar una cambiada y a chambear y bueno ya traemos todo el equipo sino que aquí vengo nada más a la ferretería a comprar seis taquetes expansivos un rodillo y una cosa esa para darle una broca entonces ahorita si ya no vamos a agarrar manos a la obra a mí me gusta mucho tu vídeo porque los disfruto paseo por lo que hacemos pues entonces aquí vengo llegando al vergel a bien nublado está bien a gusto miren nomás que bien se me miren este sombrerito no se me peguen y se me va a divertir esto es agua jodido esto es lo que ocupamos por ahorita porque ya tengo las demás cosas pero estos taquetes van a ir en las puntas porque no me asombra esta va a hacer fuerza pues entonces ay joder guayama están listos chicos eh este viejo lo miro como que no tiene mucha gana de trabajar ahora no me asombra comprando el material que bueno bueno hay que sacar este guerrero para afuera tenemos que despejar la zona pues bueno aquí mi pregunta es por dónde empezamos si se dan cuenta ya puse unas argollas y son estas las quería poner más hasta arriba pero la gala esta ya está jodidona entonces se descarapeche volada pues donde empezamos viejo no lo que pasa es que va va a quedar chapita de aquí pero la vamos a poner más alta para allá para arriba pues así era como un tejaban exactamente hijo y esto es que va con esto son nada más son para sostener la malla y estos son los que van a hacer fuerza estos son los que van a ir aquí en las esquinas para jalar la malla sombra entienden Méndez no porque si la quitamos entendí que yo yo digo que vamos a pintar primero vamos a echar la primera capita de sellador luego pintamos bien ahorita viejo le partimos bueno vamos a pegar la primera mano antes que se quite la nublado ocupa una vasija no pero ocupa una vasija dicen este es un tipo de sellador viejo que en el blog si uno echa la pintura así se chupa se chupa pues acá anda con los queridos entonces este es un sellador que lleva se ve blanco blanco pero está diferente esto me echa es un litro de pintura para tres litros de agua para rendir para rendir hijo de hijo de hijo hay que nos dice en un lado que es un litro esta bandeja entonces este la vamos a echar aquí este es un litro un litro de engrudo mira el puesto que no parece pegamento un litro de pintura y ocupa tres litros de guardera tres litros de guardera agua esos son dos lincuenta si pero vamos a dejar un poquito más gruesa nosotros pues a la mejor gruesa pues tiene que revolverlo más chino ahora sí para que acá todo el mencurje ya te la abrí parece agua pintada nomás a mi se me hace que está muy ya tú sabes como estará sentada porque yo la miro como que no acaba de pintar como que nos vamos a mojar la pared mira el coñido que es eso nos tenemos que esperar buen rato que a ver viejo no pinta mira agua mira no pinta no pinta eso es que no mira guacho mira vamos a meterle vibra esto no es pintura mira esto no es pintura es sellador pero está muy maniaco mira no nada no me va agarrando si mojan síguela ahí no pinta ya no hay nada de pintura no me nada así va a quedar sabes que le faltan otros 500 mililitros de agua o irá a quedar peor asco le pego asco le pego asco le pego asco le pego asco es que no es que el sellador el sellador así es el sellador así es los 4 litros de eso no me la hagas no me gusta esto a mí oye no me gusta esto a mí yo no y a ti yo no tampoco está feo el movimiento está feo el movimiento está feo el movimiento jajaja a ver si es así así es loco está sellando los poros está sellando los poros que quieres que no es pintura que Oscar echa la bomba a la manguera no así es así ah pues claro ay tú crees que te vas a lanzar los 4 litros para todas las paredes es que me dijo el vato que alcanzaba para no sé qué tanto ya es hora de la coca o poquito más nomás esta bueno ya que acabemos si bueno ya que acabemos hasta este muro sale vale pues vamos a ir por la coca sale pues no sé por sus lados pero la mera verdad aquí una parte es lo que viene siendo el rancho un abuelato no se aguante el calor que va está fuerte de más es que vengo a sacar dinero aquí para mandar a traer unas unas coca y unas galletas por mientras allá atrás vasito de coca nada vasito de coca acá para el perro nada no a ver que yo creo que se va a cancelar la pintada yo creo que se va a cancelar la pintada ya 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 jálate vente era 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 sí esa hombre vieja esto ya se tumbó ya está llorando vamos a cortar el palo ese para que ya no estorbe qué pasó con aquella punta para acá para la pared pues yo lo instalé pero no sabe de qué manera ahí va el búsquero y toquemos y sostan con cosas azules no son esas, son las otras por allá están ese es el lugar y pásame las pinzas que están ahí grandotas esa tira y esto viejo va así ¿qué? espera que se sume el pinche plástico ¿está haciendo el hoyo para tapar? ah, ya, ya, ya me gusta, me gusta jajaja 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 es el pedo pues este es el tubo jovan porque es el no sé si será el tuyo no porque es dos pues one two es el dos hey loco yo digo que esta moto le va a pegar el motor todo todo el día guardado bueno aquí vamos a sacar medidas esto mide de 2.10 entonces como va a estar muy bajito aquí viejo la vamos a hacer de 2.20 2.20 entre arriba es muy bueno 2.30 viejo en 2.30 la vamos a pegar ahí 2.30 2.40 2.40 un pedacito más arriba no pasa nada 20 centímetros si tienes 10 centímetros adentro y te meten otros 10 y le va más hay poza huevos un pedazón así viejo entonces si debe marcar la diferencia si subele hasta el foco de pérdida un pedazón así como no es que este sería viejo gracias viejo te agarra como brocheta viejo bueno todo está bien viejo no se sale esto no pues aquí estoy yo porque me caigan encima de pérdida aquí va cayendo grubes la subiremos a 2.40 o a 2.30 2.30 2.40 pero acá es igual es que si la ponemos a 2.40 va a caer a 2.30 ¿por qué? porque vaya así y el alambre es un poquito de abajo no sabes lo que digo No? la pude está la pude la pude la pude lo que lo que voy a caer la pude la pude la pude la pude ah bueno la pude la pude ¿Qué cosa es lo? Bueno, y así sucesivamente vamos a questeando todo hasta que acabemos, no pagues por debajo de la escalera, es mala suerte. Sí, perdón. Ay viejo, déjame sacar el último medio, porque al último le subí un poquito más yo al tanteo pues. Quedó de... ¿240? ¿Siempre? ¿No te hizo caso querido wey? Venga, recuerdo un poquito acá en la escalera. ¿Dónde? Allá. Pasa el barrito. Mira. Luna. Aquí le vamos a poner estos de fierro, porque son los de la esquina, son los que van a hacer más fuerza. Y se atumbió la pareja. Y se atumbió la pareja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Apertame la crescentita viejo y la llave en forma. Ahí está la crescenta abajo tirada. Esto cuando lo vas apretando gente expanda adentro y ya no se salen por nada. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Oye. ¿Y otro no? ¿Esta es aquí más o no? Vale. ¿Esto? ¿Esto? Sí. ¿Esto está abajo? ¿Vale? ¿Sí? ¿Esto está abajo? ¿Esta está abajo? Sí. ¿Esto está abajo? pues aquí ya no más esperemos y la malla sombra pues la mandamos a hacer nueva y si de las medidas porque es una medida muy rara porque es en forma de l entonces vamos a ver si da que ha soleado van dijo de las como no se viene esa nublación para caer y pues ahí está era era primero viejo personal para acá guachara primero lo que vamos a hacer no más para irla tanteando la duro amarrando poquito con alambre y es que este puesto la vamos a ir ajustando si así una bebé como que saltó al lado equivocado no, no hay pegado, deten dame un poquito así ahí te ve el rollo a ver a ver para tener que ir poniendo los dedos como es para levantarla pues si moda la va a dejar dos tres y ahorita que va acá por donde muestro pues, por arriba o por abajo ahora vas a ir poniendo todo así, atrás, atrás, atrás ok así como pusimos este, vamos a poner sucesivamente atrás todo por aquí tú, 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 tú por aquel lado tú, 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 tú todo así mira mira aquí el vato ahí qué aquí el vato sí, no, no quién es aquel vato los huevos llaman como seis veces y aplican eso ellos bien dejados fíjate y así va a quedar así nomás no, no, no va a quedar así es que así no me voy a poner el cheroque aquí, güey porque no es bochito está malo cada uno, güey, espera han puesto uno a cada uno de ellos de la orilla nomás es para tropearles a cada broche de eso a cada bollito que le ponga uno báilangelo también con esta comida viejo ahorita tú solo vas a poner la valla sombra ahí no mira caldito de qué del góndula del góndula como góndula de ciega mira, mira mira ahí que le echa más oye, no aquí hay gente que rasgoso, ¿no? no y esa es la entrada viejo la salida es la buena no me la hagas fíjate aquí estamos comiendo pero ya comemos y a dejarlo así porque ya he descansado más de una hora ¿quieres ver por qué tengo tanta fuerza? ¿por qué? porque no he hecho nada no, por eso mira, macho piquele la bocina nomás vámonos piquele la bocina nomás y estamos felices ya se le ha bailado más que el jodido jajaja 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 ¿y por qué no la cuchara? jajaja 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 yo me lo quiero amarrar con alambre y ese que está poniendo de cuenta un winch como se va a cerrar si nos van a acabar el caminado y el cuerpo tenemos pues tenemos todo menos la mentalidad yo pensé que iba a ser un que otro pues si vas a brincar 23 23 y va a poner un alambre aquí no se mira bien vamos a hacer un pacador así lo pusieron en tu casa a ver esta abrazada quedando así si huele a cerrar así va no pero si no huey pues era lo malo ah pues para así quedó mejor caiga así viejo traga así viejo quieta el reque tu aquí le vamos a pegar la primera estirada gente con estos aparatos oye como le vamos a hacer aquí no da sacarle todo a la ropa yo ya se pero no da queda muy bueno que le pongo tiene que sacarle la sasca para después poner que iba suave acá hay un paciente policialista espera ya con esto va a jalar un poco más la malla solo que viejo han descansado derrotado hemos trabajado muchos días de hoy gente la neta este viejo ya se meritó una vida a cenar buena para culiacán oye mi gente aqui oye mi gente me duermo en el camino esta la vas a ir hasta navio no va a engordarte todoiste no es mal está no es mal está no y como lo hiciste antes la ropa no no puedo estar en el closet la ropa Pero, pues, la que llega es el agua, pues. ¿Y le paras tú? No, el agua es lo mismo, madre. El agua, pues. Chulada, ¿verdad? Viene a trabajar todo y aquí llega hasta el chándalo, trabajando, tiene lavanda y todo el chingado flameado para dejar que... Sí, todas las trucías que viento yo y las limpio. La que llega. ¿Tú chingados? Pero así le ayudo, pues. Le ayudo. ¿Por qué no nos están dando aquí las coronadas? ¿Cómo es? ¿La navaja mía dónde está? Aquí está. Pársame acá. Con esto sí se hace la machaca, vieja. Ay, pues, es que ahí se fijaron a los dedos, pues. No, no, no. ¿Ya? No, 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 no. ¿Ah, sí? El único problema que yo estoy viendo es que está quedando muy exótico y demás para hacernos otros allá. Ay, no, tienes 20 mil, viejo. Sí, pues, pero siempre que hacemos se miran dos, tres, cosillas. ¿Qué rollo aquí, pues? Sí. Pero ahora está quedando muy perfecto. Pues que no hemos acabado, viejo. Y es que esto no se acaba hasta el final, pues. Sí, pues es que no se acaba hasta que... No empieza también hasta que empezamos también. Y no termina hasta que acabamos. Es lo que estamos haciendo, viejo. Es respirando la mayaza porque ahí está. Espera. ¿Eh? Oh, y de este lado, del lado derecho de acá, está más alto. Sí, pero ¿por qué no hay cuelizos en los dos lados? No es responsable que hay cables. Pero ahorita vamos a ver, todavía estamos a tiempo. Pero también se quiere derecho a la red, acá. ¿Dónde? Aquí. Todavía estamos a tiempo. Sí, para que quede bien, bien, póngale uno por lo pronto que quieran. Y mira, chiquititillo, el viejo allá. ¡Ay, ay, ay! Me agarró el dedo. Ay, sí, creo. Porque si aquí está bien, de lo que nos queda más bien. Con lo mojado no se va a colgar tanto. Mira, parece que no, pero sí, ¿no? Sí, parece que no, pero sí. Uy, yo ya tenía como unas seis cuartas para acá, ¿no? Uy, hace un tramón que se está retornando, parece que no, pero mira. Parece que no, pero sí. Se sigue retirando, pues eso, para eso sí. No, mira, mira, dale como que tira. Sí, güey, pues ahí se está estirando más. Mira, ¿no ves el mecátira? Mira, lo flojo que está ahora. Sí. ¿Eh? Ya la función la está cumpliendo este pedazo, pues. Mira. Y no está duro. No, man. Ya quedó aquí. Está guayando como lo hicimos, está guayando, mira. A ver, mira. Pasa ahí todo delante. Aquí se va a pegar porque va de más a menos. Hola, mira viejo. No, mira bien, pero aquí ponganle uno de estos. ¿Qué es? ¿Un cincho? Aquí derecho. Ah, no, sí. Más altito, agarrarlo de más altito de aquí. ¿Cómo andamos de cable, viejo? ¿De cable? Sí. Ya medio jodido. Ah, no, está bien largo este. Ah, no, este va a estar al chingazo porque este va a servir de aquí a allá. ¿Y cuánto queda? ¿Queda ese nomás? Nomás. Queda, bueno, queda. Ay, no, viejo, acá queda. ¿Ondé? ¿Está echando mentira, viejo? ¿Cuál cable? Este viejo. Ay, pero este no llega ni a nada. No, viejo, pero, pero, pero. ¿Pero da de cuenta que se pega con otro? Bueno, plebada, ¿quién sabe en tal tiro pintáforo mientras nosotros ponemos eso? Si queda lejos de ustedes. Si queda lejos de ustedes, capitan. ¿Qué viejo te toca, viejo? A ver, ¿qué es lo que ha dicho a los queridos? En la mañana nomás cambia el estéreo y la ruta, cola, nomás. Mira, mira, la neta que va quedando algo bien, miren. Fíjense. A ver, cuenta que aquí quedaron 30 centímetros más para arriba que de todo esto. Estos quedaron a 2.10, todo, y estos quedaron a 2.40, miren. Ahora, entonces, todavía no acabamos. Todavía falta colgar. Y ahorita ya pintado sabe más bonito. Falta restirar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, güey, porque mañana va a querer ir con la novia y va a llegar a las 12 y te va a ir a la 1. ¿No podemos? No, jaja. Ahí sí. Mande. Bueno. No, no, es que, abuelo, la pintura está bien fácil. Déjamelo a mí, yo te lo pinto. Yo le hijo de la edad, no creas que ando averiguando mucho. Bueno, entonces, vamos a darle. Acá vamos, vamos a tener que hacer otro hoyo. ¿Así, compadre, ya vas a chambear? El plástico sí, güey. ¿Ya vas a chambear? El plástico no saco, a mí te la voy a llevar a pendejo, que no ve nada. Oye, bien perro para pintar. Este güey se pasa a lanza para pintar, güey. Es un Picasso. Eh. Mira. Bueno, pero así se mira ahorita, como pueden ver. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Esperemos y quede bien. ¿Cómo se le hace ahí? ¿Sube? Ah, no, dale, viejo, súbete, porfa. Mi gente, se nos hizo demasiado noche, mire. Y no acabamos. Le pegamos la primera pasadita a la pared esta. Pero, como pueden ver, ahí le pegamos un jegue para la segunda y se ve diferente. El día de mañana les sigo mostrando. Ahorita echarnos un baño y les dije a los plásticos que van a bañar para cenarnos unos hot dogs ahorita. Están aquí afuera ya. Y, pues la neta quedó muy bien. Mañana es el día bueno. Así que, un bañito y a cenar y a descansar porque hemos andado todo el día en fría, gente. La neta. Bueno, pues ya nos amaneció. A darle, ahora sí. Nada que ahora solo porque los plásticos han dormido. Voy a preparar pintura y vamos a pintar. Y, bueno, miren nomás. Así va quedando ahorita. La mera verdad, nos levantamos temprano. Le pegamos un jegue, pero estaba demasiado fuerte el calor que ya decidimos darle de tarde. Y, miren, todo esto ya está. Hasta ahí. Falta ese pedazo. Y falta eso. Ahorita no lo acabamos. Limpiamos. Y faltan hacerle otros arreglitos aquí para que ya quede listo. Así que, a darle por lo mientras. Y, miren nomás. Pachen nomás. Me falta nomás ya el puro cochinero y otras cosas que le vamos a poner aquí. Ay, güey. Y la vamos a estrenar ahorita con la lluviecita. Vamos a ver qué tanto se cuelga, pero miren, quedó como un brincolín. Miren la cucaracha de esta puede ser. ¿Dónde cayó la jodida? ¿Quién sabe? Pero quedó, gente, muy bonito. Un trabajo bien hechecito hicimos aquí, la mera verdad. Nomás me falta pintar esas pinturas. Esa pared. Esta. Y si Dios quiere, ya ahora acabándose el tiempo de lluvia, ya vamos a pintar la casa de nuevo. Pero, mañana les muestro ya bien cómo quedó a detalle todo. Ya que pinte ese pedazo, pinte eso. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar a cómo va a quedar aquí esta zona donde van a ir los carros. Ya que es una batalla que los dejamos todos afuera siempre. Entonces, como saben, ahí la lluvia. Y tengo unos pisos aquí. Estos pisos van para los baños. Estos son blancos y hay negros. Un baño que estamos... Ah, pues este mero. Todavía no lo he hecho, el güey. Pero ahí va. Entonces, mi gente, no se lo despeguen. Y mañana ya les muestro cómo queda final. Un poquito en el día y en la noche. Hemos trabajado bastante en esto, la neta. Ya llevamos dos días. Pero es lo bonito. Mostrarles todo. Vamos a tapar el cemento y tapar estos pisos. Y bueno, pleba, pues la verdad, de perdida, cambió la barda. Cambió la sombra. La neta es un sombral, ahora sí queda machín. Y ahorita, en las noches, les finalizo este video para que vean cómo se mira ya acomodadito todo. Ya que, pues, los carros están en el solazo. Quedó bien adaptadita la malla sombra, como pueden ver. Al cienazo. Y bueno, pleba, para finalizarles este... Marito, ¿qué andas haciendo afuera, loco? Este hijo de la guayaba anda afuera. Para finalizarles este video y ya, como han visto, después de dos años o más que tenemos en este rollo de YouTube, pues... No, Marito, no, 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 eso no. Entonces, les muestro cómo quedó esto, miren. Así, tenía ganas de ver algo así. ¿Por qué? Pues porque estoy enamorado de mi troquita y... Y miren, la mera verdad, hay ropa tendida, ¿no? Todos tienen ropa, así que... No moví los tendedores, ahorita hay ropa tendida, pero pues les quería mostrar este. Así se ve ya toda la malla sombra. Compramos de estos foquitos. Así se ve lo que viene siendo la Cherokee, que es la que esa de Asincho, ahí está siempre. La KTM también. Y esa moto este, pues, este carro sale y entra. Aquí entra el otro, que es el del Oscar. Y, pues, ahí caben otros dos. No más que, pues, ahorita está tendida la ropa, por eso no la pudimos. Y me falta poner otra tira de lámpara, gente. Pero, pues, como ya pudieron ver, como estaba esta pared antes, hasta allá, me falta pintar otras cosas. Pero, me gusta mostrarles lo que hacemos nosotros, porque a lo mejor hago esto y en un video dicen versos. Eso no estaba antes. ¿Quién lo habrá puesto? Para que sepan que nosotros lo hicimos. Entonces, gracias a mi compa Ángela, a los caribos y a mi abuelo, que anduvieron aquí ayudándonos. Como pueden ver, la neta, ya pasó la prueba. Lluvia y un señor airazo. Y, como pueden ver, pues, todavía no parece brincolín, iren. Está bien machín. Y, pues, espero les haya gustado, gente. Me gusta mucho cómo se ve la Cherokee. Con las lucecitas estas. El carro también este tiene muy bonito color. Así que, pues, así les finalizo este video. Espero les haya gustado. Y, está agradable aquí, como para poner una mesita aquí, en el puro medio, iren. Aquí, a gusto. Una carnita asada, ya está el asador. Entonces, muchas gracias por todo su apoyo, gente. Y que Dios me lo bendiga. Estamos a la meritita orden. Y, pendientones. Como que anda cansado el marito, como que ya se quiere dormir, ire. Vente, perro, vente, vente, ya, vente. Vente, vámonos. Dile bye a la gente, bye. Ya, bye. Dile, no, pero dile bye. No, pero con la mano sí. No, pero...